¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estamos para presentarles el Super Debate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio les recuerdo que estamos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde con las aplicaciones Facebook Live, Rafa Gol al aire y en YouTube, Rafa Gol Linares. Así que una cordial bienvenida a esta hora a todos los cibernautas y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente al frente de sus pantallas. Pues bien, hoy tenemos el tema del Atlético Nacional. Nacional anoche de carambolazo clasificó. Yo no diría tanto de la carambola porque hizo 38 puntos mientras el equipo de la equidad apenas alcanzó 37. Me parece que hubo un mérito de Nacional para estar ahí. Lo cierto es que hoy la Comebol le da la bienvenida al Atlético Nacional a la Copa Libertadores de América. Así muchos se sientan fastidiados por esto, pero ganó. Y, bueno, de todas maneras hay que reconocer el trabajo de Juan Carlos Osorio. Vamos a hablar también de contrastaciones de Atlético Nacional porque si están en Copa Libertadores de América, tienen que estar pensando en un arquero serio. Porque ya salieron a decir... Y yo le acepto a Nacional que haya salido a decir no, es que ya tenemos al Daír Quintana y tenemos al hijo de Federico Guerra y tenemos al otro... ¿Cómo es que se llama? Mier, Matías Mier. ¿Qué vi Mier? ¿Qué vi Mier? No, Matías... Matías... Ese es el novio de Melisa, hombre. Entonces, en este caso, lo que quiero significar es que uno dice, bueno, listo, sí, porque Nacional todavía no estaba clasificado. Pero después de estar clasificado a Copa Libertadores de América, señores de Nacional, es hora que van pensando seriamente cómo van a ponerle seguridad a la Puerta Verde. ¿Y qué van a traer? Ahorita vamos a ver qué dice el Profeta Verde. De todos estos temas vamos a hablar. Llegó Bolillo con Javier El Chorón, Tarrestrepo. Ahora hablan de que el nuevo dueño de Nacional era Cristian Bragarnit, del Medellín, perdón. Cristian, que fue un jugador de fútbol, que entre otras cosas le fue muy mal como jugador. No pasó nada con él. Y que tiene muchos enredos por ahí, dicen, de dineros de dudosa reputación. Entonces, que investiguen bien, a ver, ¿con quién se va a meter usted, don Raúl? Investigue con quién se va a meter. A ver, de estos temas vamos a estar hablando del paquete chileno. Ustedes saben qué es el paquete chileno, lo van a hacer, los chilenos nos piensan hacer el paquete chileno a nosotros, no puede ser. Y la Federación Colombiana, bien, gracias. No, no, no puede ser. De estos temas vamos a hablar. En algún momento los invito ya para que marquen nuestra línea 232-4604-018-051-5015 y participen por... Tenemos la camiseta del rojo de la montaña que estaremos entregando esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Ya, ya, ya. 232-4604-018-051-5015. Y también... Vamos a estar entregando el reloj Di Mario. La Precisión Suiza. Usted es un caché de reloj. A ver, ¿quién se lo irá a ganar esta noche este reloj? Entre los que llamen, repito, 232-4604-018-051-5015. El domingo anterior, por la emoción de los vitrinazos y se nos olvidó hacer el sorteo, pero lo voy a hacer ya mío. Por favor, Luciano, me regala un número del 1 al 216. 40. El número 40 corresponde al señor Juan Quirós del barrio La Milagrosa. Seis personas ven en el programa. Dos hombres, cuatro mujeres. Se gana la ancheta. Vamos a entregar el reloj. Don Gustavo Osorio. Unamos el resultado a esta hora en Barranquilla porque hace gol junior. Entonces, 2-1, el 21. El 21. Juan Guillermo Montoya de Pereira. De Pereira. Ya Montoya se fue para Pereira. Juan Guillermo Montoya gana el reloj en la ciudad de Pereira. Allá están viendo el programa dos personas, un hombre, una mujer, solo dos personas, pero ganaron. Vamos con otro número. A ver, Cirujano. Si va a la final en la América contra Santa Fe, yo creo que América es el amplio favorito, ganaría el título número 15. El 15, Rafa. El número 15 corresponde a un señor también. Se llama Anderson Lopera Garcés. Vive en el barrio El Poblado y le hacemos entrega a la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, los de hoy. Espero que esta noche no se me haga pasar al final los ganadores. Me recuerda, porque hace ocho días nos embolatamos y a mí me gusta que toda la gente gane premios, tenga los premios. Ahora sí, nos vamos a la... Y tenemos una pregunta para esta noche entre los que llamen a las líneas telefónicas. Dice, en la pregunta de Rafa Gol, 20 años. Dice, ¿confirman el regreso de Nicolás Hernández, Neider, Moreno? No, no, no. ¿No? ¿Cómo es? La pregunta, la última. La pregunta es, señoras y señores, don Rafa Gol sobre Bolillo Gómez y las selecciones. A ver, Hernán Darío Gómez llevó a mundiales de fútbol. ¿A quiénes? ¿Qué selecciones? ¿A qué selecciones llevó el Bolillo Gómez de fútbol? Les doy la primera pista. Colombia, Colombia, Colombia. A ver, ya le quedan dos que son muy fáciles. La última, la última, la última. Es aquí nomás, vecinos, son dos vecinos nuestros. Por ejemplo, aquí nos ven a través de este canal. ¿Sí me entiendes? Este lado sí es un teso. Usted parece que se hubiera agradado informar de los más tesos. Sí, el canal. A ver, en la mesa de la polémica del debate le vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arrugne el tiembla de voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí guardamos la distancia. Todas las medidas de vis o seguridad. Así que lo tengo al 915, Luciano. Buenas noches. Bienvenido, el Profeta Verde. Buenas noches. Y le quiero preguntar, Luciano. A ver, ¿qué pasa con Nacional? ¿Usted está de acuerdo con contrataciones? Yo creo que Neider Moreno no es contratación. Y Hernández tampoco es contratación. Esos que están trayendo ya estaban en Nacional. O sea, hay que contratar. Son de Nacional. Sí. A ver. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Hay gente muy emocionada porque Nacional entró de rebote a la Copa Libertadores de América. A mí no me emociona, pero tampoco me voy a enojar, pues. Yo no espero un regalo, pero si la fagol me da ese reloj hermoso que va a arribar ahora, yo lo recibo con mucho agrado. Yo ya le regalé uno de esos. Es hermoso reloj que ahora va a arribar, que ahora va a rifar Rafa Gol, que es para los hinchas. Si él dice, ve, tenelo. Yo no lo espero porque no es mío, es de los hinchas. Yo lo recibo con mucho agrado. Si llegó de rebote, pues bienvenido. Y hombre, no quiero comprometer a nadie, ni quiero hablar a nombre de nadie. Pero desde el fondo de mi corazón, muchas gracias, profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, desde el fondo de mi corazón. ¿Por qué? Muchas gracias, porque de los 38 puntos que consiguió Nacional para llegar a meterse en la Copa Libertadores, 29 los consiguió bajo la égida del profesor Juan Carlos Osorio. No, ya van a saltar a decir que el ponderado... Sí, porque eso es falso, no son 29, son 25. La diagonal justa puesta al cuadrado, raíz de 20, entonces que eso no vale. Si Juan Carlos Osorio no hace 29 puntos... No son 29. El señor técnico que lo reemplazó no hubiera clasificado a la Copa Libertadores de América. Esto es como cuando a usted le dejan una herencia y usted la administra bien, pero usted para que llegara a tener el capital que tiene, fue que administró bien la herencia que le dejaron. Si me están entendiendo, por eso repito, yo no quiero... Ya, si vio el brinco, si ha escuchado el brinco... Si no son 29, son 25. Yo no quiero comprometer a nadie, absolutamente a nadie, porque no represento a nadie. Pero oyeron el brinco, oyeron el brinco. Y todo porque Juan Carlos nos dijo, hola, la vocito lindo, como te quiero. Eso es lo que le cobran a Juan Carlos. Son 25, no 29. El hecho de que Juan Carlos sea frentero, verraco y radical, es lo que enoja a la gente. Bueno, síganse enojando, pero ahí están. Nacional está la Copa Libertadores gracias al trabajo de él. Si no, no estuviera. Pero anoche, cuando transmitimos el partido de Nacional, anoche Santa Fe, que ya lo estuvimos transmitiendo, a través de la voz del Río Grande y nuestras redes sociales, ¿no te vi tan emocionado? No, es que no me emociona. Es más, transmití porque quería saber si ese partido era el que le daba la clasificación a la Juana. No, no, no me emociona, es que no me emociona. Porque es que como uno es indigno de algo, pero le cae de carambolas, el indigno nunca va a decir que no. Y hablando de contrataciones, pues hombre, Nacional en este momento tiene un equipo que me parece que es bueno, competitivo. Entre otras cosas, el hombre del día en Atlético Nacional juega en Santa Fe. Se llama Patricio Cucci, y creo que Santa Fe lo va a echar. Y creo que Nacional, si es coherente, si es coherente, y tiene un jugador que es de su propiedad, hombre, hay que darle un premisito a Cucci y recibamoslo. Recibámoslo en Atlético Nacional. Osorio lo he hecho, es que después no lo escuché más a usted, pidiendo disculpas, porque lo mismo hizo con Bragheri, ahora a Bragheri le echaron. Recibámoslo en Atlético Nacional y le doy una alineación. Usted pidió a Bragheri. Sí, yo lo pedí, le pedí disculpas después. No porque Bragheri sea malo. Trae a Cucci y después tendrá que presentar disculpas. Yo presenté disculpas, pero Bragheri no porque sea malo, sino por traicionero, por traidor, por descarado, porque él fue el que encabezó la revuelta para que sacaran a Osorio de Nacional. Por eso, el comportamiento de Bragheri ante Millonario fue de un traidor, y ni siquiera tuvo la capacidad de disimular su mal partido ante Millonarios. Bueno, pero Bragheri ya no existe en Nacional. Volviendo al tema, hay un equipo que yo creo que es capaz de hacer una buena presentación en cualquier tipo de Copa. Libertadores, Suramericana, la Copa de la Esquina, la del Gordo y el Seco, la de Doña Ramón y Don Pancho, en cualquier Copa. Yo creo que uno con Quintana, con Marulanda, que tengo entendido, ya llego a Nacional. Esa es la única contratación. No, es periberada. Con Quintana, con Mosquera, con Mosquera, con Hernández, Nicolás, ojo, Nicolás, ojo, Nicolás, te estamos poniendo encima un muro con muchos ladrillos y mucho cemento. Tenés que responder. A ver, pues, no chillates cuando estaba el profesor Osorio, que no te garantizó titularidad, y chillates, y chillates. Ahora sos una carta fija que toda la hinchada quiere. Y aquí se habla a nombre de la hinchada. Lucio, piensa en otro jugador en reemplazo de Mosquera, porque Mosquera no puede iniciar, porque en enero está concentrado con la Selección Colombia. Pero es que mientras pasa el microciclo del señor este, como se llama el técnico, como se llama ese man que maneja la Selección Colombia. Ese tal, no lo conocen ni en la casa, pero es técnico de Colombia. Bendito sea Dios. Mientras pasa, yo estoy hablando para enfrentar una Copa Libertadores de América. Nicolás Hernández, que tiene ese compromiso serio consigo y con la afición, porque la afición sí cree en Nicolás Hernández. Vanguero, si es que lo traen, del Deportes Tolima. Vanguero, si es que lo traen, del Deportes Tolima. Perlaza, Rovira, Andrale, Barrera, Kuchi y Hernández, creo que es un equipo muy presentable para hacer un buen papel en Copa Libertadores de América. O sea, usted no va a pedirle a la nacionalidad que traiga más gente. Pero si no me dejan terminar, si no me dejan terminar, ¿cómo me van a entender? Es que si no me dejan terminar, ahora, póngame un tiempo límite. Ya, 10 segundos me queda. Y yo sé que en ese tiempo límite puedo decir lo que tengo que decir. 15 segundos. Eso no obsta para que se deje de pensar en gente como Zambuesa y gente como Albornoz y gente como Bryan para reforzar el Atlético Nacional, porque esos tres nombres sí son refuerzos. Yo quiero decir que con esto que hay hoy, con esto que hay hoy, se puede hacer una Copa Libertadores digna. Pero si la queremos ganar, hay que meterles esos tres refuercitos, señores de Atlético Nacional. Y usted ya pensó y analizó cuáles son los gustos de Guimaraes. ¿Qué querrá Guimaraes? No, lo he pensado. Porque por Guimaraes se traería hasta Tulio en América. Guimaraes pidió ser jugadores y hasta ahora le han traído apenas uno. Saludo a don Gustavo Osorio Salazar. Llegó Bolillo. Llegó Bolillo. Ahora es Bolillo. Se trajo al Choronta. Hermano, llegó Bolillo. A Panzer. Y trae a Panzer. Y bueno, y usted sabe que con Bolillo es ahora con Papa y Yuca. Ese término es suyo, señor. Con Papa y Yuca, señor Osorio. Y creo que también Maturana va a ser un asesor, un manager, algo así. Porque hoy me escribió, no, me llamó Juan Carlos Osorio y me dijo que él se había comunicado con don Pacho. Él le dice don Pacho. O no, don Francisco le dice. Don Francisco y con Hernán Darío. Y había hablado con ellos. Entonces yo dije, y Francisco Maturana. Entonces Francisco Maturana también ahí está en el cuento. Bueno, hombre, qué bien. Y ha sido muy bien recibido en las huestes rojas el señor Bolillo Gómez. Porque, entre otras cosas, se pensaba, oiga, se pensaba que iba a venir el señor Uber Bodel. Porque tenían arreglado a Uber Bodel. Pero gente que quiera independiente de Medellín llamó a don Raúl Giraldo y le dijo de un golpe de opinión. Y por eso hoy en día podemos contar con Bolillo Gómez. Confirmado, así no lo hayan presentado en rueda de prensa. O sea, entre otras cosas, el último comunicado de Independiente Medellín dice que mañana dan la fecha. Que no es mañana. Que mañana dan la fecha y la hora de la presentación de Bolillo Gómez. Pero lo importante es que Bolillo Gómez está confirmado como técnico de Independiente Medellín. Y yo en vez de dar nóminas de los 11 titulares, digo lo que me contaron que dijo Bolillo Gómez. No me toquen a Marmolejo, no me toquen a Cadavid, no me toquen a Reina, no me toquen a Castro y me traen a Arregui. Eso fue lo primero que dijo Bolillo Gómez. ¿A quién se lo dijo? Aparte. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a la misma persona que me dio la noticia de que Bolillo Gómez era el técnico Independiente Medellín. Es más, si quieren que les diga más, el señor que me dio la noticia me dijo, no la dé por ahí hasta el jueves o viernes. Pero en Bogotá, en Wynn, un señor se atrevió a darla antes del partido de Medellín frente a Águilas. Y no es justo eso, y no es serio ni ético cuando estaba dirigiendo el señor Beto Sierra que alguien diera esa noticia. Entonces yo la había guardado, pero estaba autorizado para darla por allí jueves o viernes cuando terminara la participación del Beto Sierra con Independiente Medellín. Bueno, don Augusto Velosa, bienvenido al debate. Don Rafa, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, varias noticias rápidamente. Han intervenido de su rostro a un gran amigo de otros. Ay, ahora me pregunta de la venta, don Rafa Gol, me pregunta de la venta, perdóneme don Augusto Velosa. Han intervenido del rostro a Vladimir Marí, nuestro gran amigo, ex jugador de Nacional de Medellín, del Deportivo Cali, que estaba en Paraguay. Un accidente automovilístico terrible sucedió hace 15 días y en Cartagena. Lo han intervenido quirúrgicamente, le han reconstruido el rostro y la garganta, porque impresionante lo de Vladimir. Vladimir, un saludo especial, está viendo nuestro programa. Bueno, lo de Santa Fe campeón por segunda vez de fútbol femenino es increíble, pero ¿sabe qué jugada hizo Santa Fe, Rafa, para poder repetir título? En el 2017 fue campeón y ahora es campeón otra vez en la final 4-2 global sobre la América. Se trajo al presidente del campeón Copa Libertadores del Huila, el doctor Perdomo, al doctor Diego Perdomo, al técnico campeón, al Beiro Erazo y a 10 jugadoras campeón a Libertadores del Huila. Se las traspasó al Santa Fe y mira, viveza pues, hermano, viveza. ¿Cómo le parece? Ingenioso. Ingenioso el hombre. No tienen proceso realmente. En cambio, las peladitas del promedio 18 años del Medellín, de formas íntimas, me parece que dan un proceso muy bonito para ser consolidado el próximo año. O no le hacen un gol al arco iris a las niñas del Medellín. Pero uno las tiene que poner a trabajar, hermano, porque esto de ganas con goles y las niñas del Medellín juegan muy bonito, lucen muy bien las prendas, pero de goles nada. Y esto de clasificas con goles. Sobre lo de Cristian Bragarni, el empresario que posiblemente compre al Medellín, representa más de 20 técnicos y 100 jugadores a nivel internacional. Él fue el que trajo al Mirona Nacional. Ah, usted también pertenece a la fábrica de humo. Él trajo a Diego Coca. Permítame, hombre, permítame, termino, permítame, ahora termino. Y viene a hablarlo de Bragarni. Permítame, termino. Hombre, iniciamos con el Manchester City, seguimos con los chinos, con el grupo Corbeta, y ahora vamos a entrar a mí. Y usted comiendo cuentos. Es el mayor accionista del Elche de España recientemente, a donde se llevó Almirón, ahora el técnico Almirón. Pero una pregunta para usted. ¿Usted qué es un detectivo? ¿Prendedor de humo? No, no, Augusto es un hombre que investiga mucho la noticia. Lo que pasa es que este Cristian Bragarni, que fue jugador de fútbol y pasó sin pena en la gloria, le ha ido bien como promotor, como empresario. Es el más importante. Pero entiendo, entiendo que él tuvo líos por allá en Argentina con dinero de idosa reputación. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad sobre esa investigación, pero él, cuando compró hace dos meses al Elche de Alicante, sacó un comunicado donde dice, todas esas investigaciones son falsas, que me están haciendo en Argentina. Simplemente es envidia, soy el empresario más importante del continente americano y punto. Y tengo la capacidad económica para ser accionista de Lanús, accionista del Colón, del Godoy Cruz, etcétera, etcétera. Y estoy interesado en comprar varios, el equipo que vino de Chile, ahorita contra el Junior. Unión La Calera. Unión La Calera, el mayor accionista de ese tipo. Vea pues. Vea pues. Bueno. De Nacional, para aclararle un poco a Lucio, porque es cierto lo que dice Tavo, Suramericano Sub-20 va del 2 al 27 de febrero todo el mes. Y ahí tiene Nacional a Jerry Mosquera y tiene a Sebastián Guerra. Entonces, ¿sí me entiendes? Cómo yo creo que van a llegar muy encima para afrontarme. Digo, la Copa Libertadores porque a Nacional le toca del 2 al 4 de mayo el partido de ida y el 9 al 11, perdón, de marzo. Y del 9 al 11 de marzo el partido de vuelta, su primer partido. O sea, que va a estar muy encima el tema. El T juega a Brian Córdoba. Para que liberen a esos jugadores. O Ángel Palacio. Bueno. Sobre Reinaldo Rueda, Rafa, una cosita. Investigué. El paquete chileno. Sí me dijo, Rafa, no hay ningún paquete chileno. Y habló con nosotros en exclusiva el presidente y la de Imayor, con el grupo Rafa Gol el viernes. Le hice la pregunta, porque él es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, el presidente de la de Imayor. Él dice, con Yesurún estamos contactando a Reinaldo Rueda. Y en ningún momento, porque yo le hice la pregunta, en ningún momento la Federación Chile nos está pidiendo un millón de dólares. Ese es un tema que sacó la tercera de Chile. Que es un periódico de Chile. Un periódico de Chile. Muy serio. Y el Mercurio de Chile. Muy serio. Y especularon ese tema. Es una especulación de prensa, Rafa. Muy serio. No es oficial. Muy serio. Y habló el presidente. Y habló el presidente de la Federación. Y yo estuve escuchando todos los videos donde dice, Jesús me llamó al tiro, caballero. Jesús me llamó al presidente de la Federación. Y yo le di carta libre para que hablara con Reinaldo. Y Reinaldo me pidió permiso para ir a vacaciones a Colombia. Y se va tranquilamente. Que se habla muy bien el ecuatoriano. En ningún momento, en ningún momento, Pablo Milad le está pidiendo un millón de dólares en Colombia. En ningún momento. Escuché los audios. Los audios. Rueda se va tranquilo. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo al diario Mercurio de Chile, le creo, yo al diario Mercurio de hace muchos años. Y hay un amigo de nosotros, Roberto Vallejos, que lo entrevistamos. De Bio Bio Bio. Que trabaja en radio Bio Bio. Lo entrevistamos acá en el programa de radio. Entonces, yo creo que en el fondo, lo que pasa es que la selección chilena tiene una papa caliente que le está explotando. Ellos no quieren continuar con rueda. Pero echar a rueda significa que tienen que indemnizarlo con dos millones de dólares. Entonces, como no tiene la plata para indemnizarlo, se le apareció el mago ese que no menciona tanto usted, Luciano. Y con la lámpara lo froto y le dice, déjeme ver, tráigamelo aquí. Y están pidiendo que venga a dirigir la selección Colombia a rueda. Y entonces dicen los de la Federación Chilera, claro, listo. Pero en el fondo sé que le van a disparar por un millón de dólares. Porque a usted le faltó agregar algo. Es que si la Federación chilena echa rueda, tiene que pagar la multa de dos millones. Y si rueda renuncia, sin que lo eche rueda, tiene que pagar. Esa multa de rueda es la que va a pagar la Federación Colombiana de Fútbol. Ese es el paquete chileno. ¿Y cómo es la jugada? Hombre, ves que la multa es de dos millones de dólares. Pagamos un milloncito y listo, chao. Esa es la jugada que le va a pagar. Pero usted dice que no, que eso es imposible. Que eso es imposible. Nos quieren hacer el paquete chileno y nos van a poner nosotros a pagar billetes. Voy a terminar con Medellín. Bolillo Gómez es el técnico, el asistente técnico, nuestro gran amigo Páncer Carvajal. Segundo asistente técnico. ¿Diene quién es, Rafa? Daniel Gómez, el hijo de Bolillo. Es el segundo asistente técnico del Medellín. Ay, Bolillo. Daniel Gómez. Empezó muy bien. Fuerzas básicas, Oscar Pérez. ¿Por qué poner esa cara, Gustavo? Va a coordinar fuerzas básicas. Oscar Pérez. ¿No? Ponete serio, pues, Bolillo. Oscar Pérez, Medellín. Yo te quiero mucho, Bolillo, pero ponete serio, pues, que el asistente es el hijo. Oiga. Ah, no, no. Porque es Bolillo, no, no. Ponete serio, Bolillo. Juan Mauricio Roldán. Porque Bolillo, a Bolillo se le puede criticar. Bolillo es de los tipos que se le puede criticar porque él es más paisa. Él no se enoja. Es más paisa que la arepa y no se enoja. No, pero no te pongas. No, empezaste mal, Bolillo. Es el segundo asistente después de Páncer. Bueno, lo otro. Juan Mauricio Roldán, que fue preparador físico de todas las elecciones antiguas últimamente. Preparador físico del Cortulua, del Bogotá, del Zulia. Es el preparador físico, un tipo estudiado, el Politécnico de Jiménez Azacadavid. Una revelación en cuanto, dicen, en cuanto a estudios y preparación física, es una revelación Juan Mauricio Roldán. Y, entre otros, quiero dividir Muñoz y Choronta. Restrepo, por ahora, don Rafa Gol y don Tavo y compañeros y televidentes no ha sido oficializado. No ha sido. Están siguiendo, tratando de hablar el diálogo con Choronta, a ver si lo libera Río Negro. Río Negro lo tiene que librar como manager deportivo o director deportivo. Pero, por ahora, Choronta. Y sí es cierto, el doctor Maturana es el asesor, el asesor del Medellín en el tema. Empezó a funcionar lo que en política hacen muchos, el nepotismo en Medellín. Echar el bolillo, vaya, para el hijo. ¿Qué dice Juan Diego Arroyave? Buenas noches. Buenas noches. Rafa Gol, saludo para usted, para todos los televidentes. Un abrazo especial. Tenía razón, Lucio, cuando le preguntaste. Perdona, Arroyave, un segundito nomás. Tenía razón, Lucio, cuando le preguntamos. No, vos le preguntaste a Juan Carlos Osorio el día que tomamos café con él. ¿Por qué no ponía al hijo en Nacional? Claro. ¿Sí o no? Y él dijo, por ética, yo, ese muchacho, todavía no está. Así dijo, todavía no está para jugar en Nacional, así sea mi hijo. O sea, es que estás diciendo que lo del bolillo es antiestético. Antietico, 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 antietico. Es nepotismo, hermano, poner la familia ahí. A ver, dale. Bueno, señores, Nacional en la Copa Libertadores de América, me parece que con todo lo que haya pasado, merezcanlo o no, el equipo está participando en un torneo internacional como tiene que ser. Nacional es confeccionado para eso. Y sí, se está pensando en los refuerzos para el equipo, se está trayendo jugadores que ya tienen una mediana experiencia en equipos ya de media tabla para abajo y se está buscando ya lo que ha pedido el técnico Guimarães. Entonces, Rafa, le cuento. Por ahí nos dimos cuenta que van a contar con los tres arqueros, no más. ¿Ah, no? Aldair Quintana, Kevin Mier y Sebastián Guerra. Esos van a ser los arqueros de Nacional. Y seguramente van a subir ese muchacho de la sub-20 para que esté ahí dentro de ese cuerpo de arqueros del cuadro verdolaga. No se está pensando en reforzar con algún arquero. Se la van a jugar con Aldair Quintana hasta el momento y fue lo que conocimos por ahí. Esperemos que pasa, ¿no? Vuelvo y repito, los jugadores que está trayendo Nacional, los que van a estar dentro de ese proceso Guimarães, más los refuerzos, esperemos que se haga una buena Copa Libertadores, porque ya se oficializó lo del equipo para estar en este torneo surcontinental. Y vuelvo y repito, para eso se está preparando Nacional. Para eso se prepara, para estar en torneos internacionales, participando y protagonizando. Y esperemos que el año entrante sea protagonista para el equipo verde. Sigue trabajando por estos días y esperamos que para el mes de enero ya el profesor Guimarães tenga todo definido, porque el calendario se ajustó. Por el tema de la pandemia esto está ajustado y el 2021 va a ser bastante, bastante tedioso en el tema de competencias para el equipo verdolaga. Y bueno, Medellín, llegó Bolillo, bienvenido, ¿no? Bienvenido Hernandarillo Gómez a la familia roja. Don Gustavo que celebra, don Augusto Cerebra, bueno, don Elkin Cerebra. Bueno, muy bien que llegue Hernandarillo. Hernandarillo esté nuevamente con la dirección técnica del Independiente Medellín. Y usted lo celebra. Don Raúl está pues tratando de dar un golpe de opinión para apaciguar la marea. Bueno, y sabe, y sabe, y sabe, vuelve y pregunto a Rojave celebrada. Cierro con esta. Celebra Rojave con Bolillo. Será qué es lo que vende, qué es lo que está vendiendo el Independiente Medellín. Tanto empresario, tanta gente que llega supuestamente a comprar el equipo, qué será lo que está vendiendo, que sea el inicio van. Bueno, en la mesa le damos la bienvenida a esta hora a don Elkin. La voz. Hola, don Rafagol, muy buenas noches. Saludo cordial, saludo rompecostillas para usted, para los compañeros internautas televidentes. Yo celebro, claro, es que Independiente Medellín comenzó como debe ser, con un buen arquitecto y es Hernandarillo Gómez como técnico del equipo rojo. Pero Bolillo, te voy a poner un ejemplo y una analogía y también para los televidentes. Un arquitecto generalmente cuando va a armar un edificio le pregunta al ingeniero qué herramientas hay, qué materia prima tiene. Siempre y cuando no le pregunte al que montó el edificio Space. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, don Hernandarillo Gómez, me parece muy válido y muy bueno lo que usted piensa con este Independiente Medellín llegar. Pero seguramente usted que es un hombre de experiencia de recorrido y de charreteras, va a pedir y va a exigir lo que no hicieron o sobre todo Boadilla, el técnico anterior que estuvo más tiempo, jugadores de capacidad y de nivel. Porque puede llegar usted Bolillo a Independiente Medellín con toda la sapienza que tiene. Pero si no tiene materia prima, ni mandrá que para este equipo. Punto número uno. Punto número dos. Señores directivos, Humberto Sierra, que al final se quedó con el equipo rojo dando la cara, acompañando a estos pelados. Debió quedar por lo menos dentro del equipo Independiente Medellín. Claro, le mandan la carta despedida. Chao, te vi. Y es un hombre trabajador y me parece que fueron injustos con Humberto Sierra. Una patada donde ya sabemos y no vuelve más a Independiente Medellín. Punto tres. De Atlético Nacional, uno no debe empezar diciendo mentiras. Porque Juan Carlos Osorio obtuvo 25 puntos, no 29, que es una cifra interesante, en 14 partidos. Alejandro Restrepo, el que por sentido común los directivos de Nacional lo dejan, va a ser parte de este cuerpo técnico de Guimaraes. En seis partidos logró 13 puntos. Y ojo, ha dicho el presidente de Nacional como debe ser. El hecho, don Rafa Gol, de Nacional ya estar en la Copa Libertadores, van a hacer más esfuerzos para traer unos mejores jugadores. Ojalá cumpla. Porque es que en Copa Libertadores, en relación con el torneo colombiano, es totalmente diferente. Y como es la vida, ya algunos aquí piden que Cuchi vuelva a Nacional, como un técnico amiguísimo, amiguísimo, que toman hasta tinto y por eso le dan tanto a rueda, fue el que sacó a Cuchi de Atlético Nacional. Como diría mi abuelita, para verdad es el tiempo, mijito. Pero qué mentira, Tancateraliza. El que sacó a Cuchi de Atlético Nacional no fue rueda. Si mal no estoy, Cuchi llega en el tiempo de Pablo Autori. No, es que no fue rueda, usted tiene razón. No fue rueda. Vamos a ir a comerciar. Antes no hablemos de mentira, porque para mentiras el tiempo... Yo hablé del que habla tinto usted. Ese fue el que, Osorio fue el que sacó a Cuchi. Vamos a ver. Cuando veo a Bolillo haciendo así, tómeme la cámara para un primer plano. Cuando veo a Bolillo haciendo con el dedito hacia el hincha del Medellín, no sé por qué me acuerdo de los... Eso. Pero con tapabocas, para una foto. Oiga, cuando lo veo haciendo así, me acuerdo de los galeadores romanos, cuando le dicen al emperador, Aves César, los que vamos a morir te saludamos. Ojalá, Bolillo, no te vuelvan a echar con cajas destempladas, como te echó don Raúl la vez pasada. O sea, que Bolillo morirá según eso en el Medellín como técnico. Ojalá, Bolillo, no te vuelva a pasar eso, porque sería infame que al perro le hicieran la operación dos veces. Y quien te echó como un perro miserable, el Medellín, se llama Raúl Giraldo, tu actual y nuevo patrón. Es tu opinión o tu querer. Ojalá, ojalá, ojalá. Oiga, esa frase, esa frase de Luciano es lapidaria. Es de dolor por no tener a Bolillo Gómez en Atlético Nacional. Sí, señor. Así de sencillo. Absolutamente de dolor. Yo nunca entendí por qué Nacional se pudo buscar técnico teniendo el mejor del país ahí, a dos minutos, a una cuadra de distancia. Nunca lo entendí. A ver, ojalá no lo echen Bolillo, lo digo de corazón. Ojalá no te vuelvan a votar como te votaron la vez pasada. Bueno, vamos a hacer la pausa. Ya regresamos con ustedes. Lo que quiero decirles es que Nacional hay que traer técnico. Mire, Nacional se salvó porque Nacional tenía dos posibilidades. Anoche con la equidad y hoy con América. Y hoy América ganó, sumó y clasificó. Tenemos final. La final es Santa Fe-América porque acaba de ganar América dos goles por uno al Junior de Barranquilla. Así que esa va a ser la final. América-Santa Fe va a ser. Terminó el partido, ganó América dos uno al Junior. Entonces, donde sume anoche la equidad del partido, termina empatado y vayan a penaltis. Así hubiera ganado el Santa Fe. Nacional no estaba en Copa Libertadores. Y por eso los señores de Nacional aceptó que dijeron, no vamos a traer arquero porque todavía no están clasificados. Pero ahora que están clasificados a Copa Libertadores, meta en la manual drill. Van contratando un arquero porque a Aldair Quintana regular, regular le fue. Y los otros son arqueros de proceso. La pausa y ya regresamos. Permiso. En Navidad, bendiciones y prosperidad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Góz. En Navidad, en familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Góz. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Por eso en Antioquia, mejor apostamos en BetPlay. Apuéstale a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta. En nuestros puntos de venta, gana. Gana contigo. Autoriza con juego. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105. Covelo, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. En Navidad, bendiciones y prosperidad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Goy. En Navidad, en familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Goy. Seguimos en el debate aquí. A ver, González, ¿por qué está tan rebotado González? No. A ver, ¿cuál rebote es suyo? Un ambiente donde se dan el lujo de sacar tres técnicos en un semestre de fútbol. Tres técnicos en un semestre descabezados. Eso es rico. Cuando echaron a Javier, primero llegó Javier ratificado y dijo el presidente del equipo, el brillante presidente del equipo rojo, dijo, el profesor Javier Álvarez iniciará un proceso. Vamos con el profesor a muerte. Echao. Después de que lo echan, ratificado Humberto Sierra. Este sí es echado. Y ahora llega Bolillo, a mi hermano Bolillo. Y sí me duele mucho que no haya quedado en Atlético Nacional. Pero sí lamentaría mucho también que en marzo lo estén echando a Mandarillo. ¿Y dónde queda Bobadilla, pues? Por eso, Bobadilla. Bobadilla. ¿Es que a los técnicos? Los técnicos se sacan solos por los resultados. Y se sacó Bobadilla, se sacó Javier Álvarez y ahora el Beto Sierra. Claro que me parece, sí, hago un agregado, que al señor Beto Sierra le faltó tiempo. Ahora viene Bolillo. Y a Bolillo no se le puede poner en esa bolsa, meterle en esa bolsa por una sencilla razón. Porque Bolillo tiene pergamino, jerarquía, Bolillo es ganador. Y Bolillo lo primero que va a pedir es refuerzos, ese hombre no se quema. Recuerdo que en 2012 llegó a una final y perdió por penales frente a millonarios. Ahora tiene el récord, el reto, el reto de sacar a Medellín campeón. Así que me parece que usted es muy atrevido cuando mete en la bolsa al señor Bolillo Gómez. No, el señor Bolillo Gómez es un técnico ganador. Y lo mejor que ha hecho es firmar un contrato por dos años. Por dos años. Para que cuando lo echen le tengan que pagar dos añitos completos sin que falte un solo mes. Cuando lo echen. Porque en el equipo rojo, en tu equipo, en vuestro equipo, en vuestro equipo, se está volviendo paisaje. Contratar técnico y el día que amanece el dueño del equipo, en Berracado los echa. Como si nada. En cambio, Guimaraes, el técnico nuevo de tu equipo, señor González, firmó por un añito. ¿Por qué no firmó por dos? ¿Por qué no firmó por tres? ¿Por qué apenas por uno? Ese es problema de Guimaraes. No hay seguridad. Ese es problema de Guimaraes. Y no hay seguridad en él y confianza de que las cosas van a estar rodando muy bien y que es para nosotros. No será que de pronto sí funcionan las cosas. Méntigo, 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 méntigo. Ahora, Alexis García ha dicho, entre otras cosas, yo soñaba para ser técnico, perdón, yo soñaba con Bolillo Gómez para que fuera técnico de Nacional de la Selección Colombia, pero llegue al Medellín. Vamos a seguir aprendiendo del mejor técnico del fútbol colombiano. Claro que es el mejor técnico que hay en Colombia. Lo ha dicho Alexis García. Es más que rueda. Y vamos a seguir aprendiendo de Tibi, Bolillo. Más que rueda, claro. Felicidades, el advenimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, a ver, qué dijo Bolillo cuando esta hermana que firmó, a ver, a ver, Bolillo, bienvenido, Bolillo, ¿qué dice Bolillo? A ver, Bolillo, unos segundos ahí. Un saludo y un abrazo muy fuerte con todo el cariño a la hinchada del Poderoso, deseándoles siempre lo mejor. Y pidiéndoles que el año entrante necesitamos que sean más fieles, que nos quieran más, que estemos más unidos en esta familia para que tengamos muchas alegrías. Porque igual, así llegó Javier, así llegó Bolillo. con el corazón. Oiga, está hablando como la envidia, hermano. Apareció la envidia. Dejalo que llegue, hombre. Pero desde ya, que no vaya a durar un mes. Y llegó al equipo de su alma. Yo confío en Bolillo porque Bolillo es ganador. No, yo estoy... Es que eres muy capaz. Usted tiene que ver quién está detrás. ¿Quién es el de la puñaleta y la ruana que pega la puñalada trapera? Usted sí entendió. Cuídese de eso. Usted se entendió. A ver, dé la palabra, Juan Diego. Los saúlicos de ese no entienden. Yo no sé por qué, Juan Diego. Voy a hablar, me toca el tema y no... Sí, señor. La cláusula que dice que tiene éxito. ¿Qué es lo que va a renovar su contrato? Bueno. A ver, Juan, le doy la palabra a la O porque... Mire, mire, muy interesante y claro. Yo celebro la llegada de Hernán Darío Gómez porque aquí hay gente como que está haciendo fuerza. No solamente que a Bolillo le vaya mal, sino que a Guimarães le vaya también mal. Pero lo de Bolillo me surge una inquietud. Si según algunos colegas está prácticamente vendido Deportivo Independiente Medellín, ¿por qué Raúl Giraldo actualmente hace la negociación para la llegada de Hernán Darío Gómez? Porque uno supone que cada torero trae su cuadrilla. Y eso me surge la inquietud, don Rafa Gol. Entonces, don Raúl dice, voy a vender el equipo que en un mes va a estar vendido ya listo prácticamente. ¿Y por qué él hace la negociación para la llegada de Bolillo y compañía? Yo le respondo. Eso a mí me... Déjeme terminar. Eso a mí me genera la duda. Y lo otro sigo insistiendo, don Hernán Darío Gómez. Usted es muy técnico. Usted es muy buen técnico. Usted es muy capaz. Para mí también es el mejor del fútbol colombiano de los colombianos. Pero si usted con esta nómina no exige, no va a pasar nada con usted. Y va a pasar lo que quiere un compañero mío, que usted en seis meses lo echen del Deportivo Independiente Medellín. Si usted no se para en la raya como arriero y antioqueño que es para atraer jugadores, no va a pasar nada con el Medellín. Don Gustavo. No, yo... Le doy la palabra a Juan Diego, que se le cavaron las pilas, ya las pusieron. Sí, sí, Hernán Darío Gómez. Si Hernán Darío Gómez exige como técnico ganador, como técnico de pergaminos, con palmarés, que es archi reconocido, que sabemos que es un técnico totalmente ganador y que ha llevado selecciones a los mundiales de fútbol, incluyendo la nuestra. Hombre, señores, creo que por ahí consigue los resultados. Pero si los resultados no se dan porque no le traen jugadores, pues esperemos que le tengan la paciencia. Si lo que buscan es un proceso de años o de dos años, un proceso para que suba jugadores y muestre los grandes juveniles que hay, subcomillas, en las divisiones inferiores del equipo. No sé, esperemos que las cosas le salgan al técnico. Y le digo lo que le voy a decir hace un rato, Augusto. Cuando le toquen el tema del Medellín, nunca se refiere a Nacional. Es que es un buen visión. A mí el Medellín. Esos son fantasmas que tienen. Es que toca el tema y dice que es que Guimaraes, que es que tiene solamente un añito. No será que... Problema de Guimaraes. Le hago un recorderis. Atlético Nacional es uno de los equipos que mejor administración tiene en el país y en Sudamérica. Y seguramente dentro de ese proceso ellos dijeron... Por eso la nómina paralela. Por eso la nómina paralela. Si usted gana, puede querer un contrato diferente para el 2022. Muy buena administración. Voy a responder a la inquietud de la voz, que es la misma que tienen todos los hinchas de Independiente Medellín. Porque ha faltado, me parece que seriedad, y ha faltado que se diga la verdad. Porque nos han pasado comunicados que no sé cuántos grupos ya han comprado Independiente Medellín y que las conversaciones siguen y siguen. Y ahora lo último es lo de Bragar Nick. A mí me parece que no se ha dicho realmente la verdad y por eso ya la gente no cree. Espero yo que saquen un comunicado en los próximos días en donde digan realmente a quién se va a vender el equipo si es que se vende. Porque a mí también me llama la atención que si se va a vender el equipo o está vendido, ¿cómo es posible que don Raúl todavía contrate técnico? Es increíble. Ha dicho... Saquen ustedes las conclusiones porque yo no soy el gerente de la fábrica de humo. Ha dicho Bolillo Gómez, don Raúl viene hablando conmigo hace bastantes días. Gracias por la confianza. Estuve este fin de semana en la sede del Medellín. Me saludé con los jugadores, etcétera, etcétera. Ya estamos haciendo el plan. Quiero ser campeón con el Medellín en esta nueva oportunidad. Si puede ser, hermano, que están viendo jugadores para contratar y armar un buen equipo. ¿Saben qué se especializó el hijo de Bolillo? Lo digo rápidamente, que me entregan una información desde Independiente Medellín. Me dice, va a ser el analista de videos en Independiente Medellín. Estudió, tuvo una especialización como técnico y ese tema en España. La entrego como información. Ah, eso es otra cosa. Velocalo presentó como, ojo, segundo asistente. Es que aparece así. Es diferente ser segundo asistente que ser asistente de video. ¿Cómo le parecen los que vamos, Rafa? No, 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 Antico. Que el hijo de Bolillo es asistente de video. Aparece. Es diferente asistente técnico. Pero me extraña usted, en la presentación oficial que hace Medellín aparece como segundo asistente técnico el señor Gómez. Sí, pero esa información está a medias. Ahí no dice analista videoarbitral. Pero esa información está a medias. Primero, él no es analista videoarbitral, que yo no dije eso. Por favor, piense antes de hablar. Segundo, hablo de analista especializado en temas de videos. Fútbol como tal. El comunicado oficial aparece como segundo asistente técnico, Rafa. Bueno, a ver. Vamos a sacar las conclusiones de Medellín. Luciano. Mucha suerte. Y sabe que no lo digo ni por carreta ni por nada, porque sos de mi alma, de mi espíritu. Mucha suerte, Hernán. Y haré mucha fuerza para que no te voten dentro de tres meses como es el estilo del dueño propietario y no va a vender jamás del Deportivo Independiente Medellín. Y de mi parte, hasta que no vea el comunicado oficial, no diré que Independiente Medellín está vendido porque yo no vendo humo. Bienvenido al Medellín, el mejor técnico de Colombia lejos. Bolillo Gómez, bienvenido. Le damos el advenimiento, mi estimado amigo. Éxitos. Hernán Darío, Bolillo Gómez, el Independiente Medellín. Simplemente una frase como titular, si trabajo en un medio impreso. Bolillo, el pueblo está contillo. No lo ha dicho nadie, tranquilo. No lo ha dicho nadie. La pausa y ya regresamos. Permiso. Ya abrimos las puertas de Euro Durano a nuestra familia en Bigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Y prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX ABER 11. Compre IFES FORMARTE, dictado por los más tesos. Texo, llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edu.go. ¡FORMARTE! También virtual. Dictado por los más tesos. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad, cientos de clientes satisfechos. Visite nuestra página www.vitrinadelujo.com. La Semana del Vino. Encuentra en la Semana del Vino el detalle ideal para obsequiar en esta Navidad. La Semana del Vino. Paga dos, lleva tres. Paga dos, lleva tres. En eurosupermercados. Y seguimos con Formarte. Prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia Nacional en el preuniversitario Formarte. Dictado por los más tesos. Llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edu.go. ¡FORMARTE! También virtual. Dictado por los más tesos. Como en todas las navidades, Colanta trae este año los vasos de la granja, de la granja Colanta. Prácticos, bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Este tiene la vaca. A mí me tocó también la vaquita. Vienen con el gato. A mí me tocó el burro. A mí me tocó, señoras y señores, la cabra. Bueno, sí, señor. ¿Cómo conseguirlos? ¡Facilito! Recoja tres sellitos de las bolsas de leche de Colanta. Llévalos a cualquier supermercado, Colanta, más mil quinientos peditos. ¡Mil quinientos peditos! Y te llevas tu vaso. Aplican términos y condiciones. Porque Colanta sabe bien, sabe a campo. No olvida, visita www.colanta.com. En Navidad, bendiciones y prosperidad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Goy. En Navidad, en familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Goy. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Con el equipo deportivo de Rafa Goy. Cuando a mí me preguntan por qué la leche Colanta es tan buena, yo les cuento el secreto. Es que la leche Colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres. Un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias. Y la fuerza de nosotros, los campesinos, que somos gente buena por naturaleza. Ese es el secreto de la leche Colanta. Que es leche 100% del campo colombiano. Para todos los colombianos. Colanta sabe más, sabe a campo. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuéstale a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta. En nuestros puntos de venta, gana. Gana contigo. Autoriza con jueves. En tiempo de Navidad, se despierta la magia de compartir. Y todas las cenas navideñas traen unión y alegría a nuestras familias. Disfrutemos de quienes están cerca. Y alegremos a los que están lejos. A pesar de la distancia, siempre hay algo que nos une. Pregúntale a los que saben. Ron viejo de Caldas. El ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, retornamos al Superdebate. Este debate de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 en el AM, en la Ciudad de Medellín. A través del Facebook Live, Rafa Gol al aire. Y en YouTube también nos pueden ver en Rafa Gol. Así que tenemos todas las alternativas para que nos escuchen. ¿Conclusiones de Atlético Nacional, Luciano? No, ya está en Copa Libertadores. Esperemos que esta semana se produzca algo, pues. Porque hasta ahora, decir que viene en Ange en Palacio, Neider Moreno y Nicolás Hernández, señor comunicador, mi querido Bananito, no son noticias. Porque esos muchachos pertenecen al Atlético Nacional. No son nuevas contrataciones. Esperemos que esta semana pase algo novedoso en las huestes Corienta, el señor Guimaraes. ¿Y usted sabe por qué salieron de Nacional? ¿Salieron otros equipos a préstamo? ¿Sabe por qué? Porque era menuda para Atlético Nacional. Dele, señor Osorio. Y así como Pompilio Páez fue el hombre que le dio hoy la noticia a Juan Carlos Osorio de que Nacional estaba en Copa Libertadores de América y, lógicamente, se alegró porque él tiene mucho que ver en la clasificación de Atlético Nacional. No diga eso, que se enoja la voz. Así me digan Lambón, lo que quieran. El señor Juan Carlos Osorio clasificó ese equipo a la Copa Libertadores. Bueno, pero Nacional da como una gran contratación lo de Nicolás Hernández, siendo que otra es repatriarlo, otra es traerlo a su huestes. Fue prestado al Santa Fe, al final no puede titular. Sí, pero lo dan como una contratación. Es un jugador que pertenece a 22 años, 22 partidos en Santa Fe. En fin, vamos a ver qué va a pasar con Nicolás Hernández. Reto para el técnico, reto para la directiva de Nacional, el armar un equipo que sea exitoso para el 2021 por esta nueva Copa Libertadores que llega para el equipo verde. Hacer un decoroso papel en ese torneo surcontinental. Esto es muy charro. Con 25 puntos de Osorio, ni a los 8 de Colombia hubiese llegado Nacional, hombre. Bien por Atlético Nacional. Neyter Moreno, Nicolás Hernández y Calle Palacio. Qué bien, señoras y señores. Muy bien. El Atlético Nacional, mire, el Atlético Nacional se coge. Andá Cantalia Gardel, andá Cantalia Gardel. Señor, ¿por qué no me dejan hablar? Con 13 puntos, una clasifica de la Copa Libertadores. Primera vez que escucho esto, viejo. Con 13 puntos, clasifica de una Copa Libertadores. No, me voy a reír este resto de vida. Me voy a reír este resto de vida. Sacale la roja, don Brandon. Sacale la roja. Eso roja, muy bien. Barria. Bueno, bueno, muy bien. Yo también me escribí. Con Alejandro Restrepo, feliz clasificación. ¿Cuáles fueron los equipos que llevó Bolillo al Mundial? Esa es la pregunta. Responde el alcalde de Itagüí, doctor José Fernando Escobar. Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa Gol? Los saluda José Fernando Escobar, alcalde de Itagüí. El Bolillo Gómez ha dirigido a las selecciones Colombia, Ecuador y Panamá en los Mundiales. Muy bien. Esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos. Ahí está el alcalde del municipio de Itagüí, conocedor del fútbol. Y con Bolillo Gómez y qué más. Alcalde, el balance del municipio de Itagüí en este 2020, donde todos nos hemos reinventado. El que encerramos un año ya en este balance, con unos buenos resultados en la ciudad de Itagüí. Hoy le presentamos a nuestra comunidad un plan de desarrollo que lo concertamos, que trabajamos. Llega la pandemia por allá en el mes de marzo y nos acomodamos a esa pandemia que ha sido difícil, compleja. Pero hoy entregamos un balance con resultados positivos, cumpliendo ese porcentaje de lo que le propusimos a la comunidad itagüiseña. Por allá en el mes de abril-mayo, cuando le presentamos el plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo Municipal, pues esos indicadores en seis grandes compromisos, seguridad, movilidad y urbanismo sostenible, tema ambiental, Itagüí, ciudad para la familia. Todo lo que tiene que ver también con la parte administrativa y en especial el empleo en nuestra ciudad. Qué bien. Oiga, alcalde, ¿qué le está pidiendo al niño Jesús? ¿Qué le estoy pidiendo? Siempre pido sabiduría. Sabiduría, vea. ¿Y eso cómo se pide? ¿Usted le tocó de pequeñito escribirle la cartita al niño Jesús? Claro que sí. La verdad, todavía la escribo. Yo siempre dejo en un cuaderno las metas y los proyectos para el próximo año y siempre las pongo en oración. Cuando sale por estos días, claro, con todos los elementos de bioseguridad en las calles, ¿la gente qué le dice? Pues en ese salir por la comunidad, primero agradecen. Veo a uno gente agradecida con el trabajo que se está haciendo y lo importante, lo que decimos es hacerlo con amor, con responsabilidad y con servicio por la comunidad. Pero también aprovecho y le echo un poco de cantaleta a los que todavía veo sin tapabocas, porque todavía faltan algunos que sigan cumpliendo esos protocolos. No nos podemos confiar especialmente en esta época decembrina, porque en algunas regiones de Antioquia incluso van a ser restricciones. Hoy no la hemos contemplado en Itagüí, pero por eso le entregamos como siempre la responsabilidad a la comunidad itagüiseña. Alcalde, feliz Navidad, feliz año. Don Luciano le está pidiendo al niño Jesús una peluca. ¿Usted cree que a Luciano sí le traerá al niño Jesús una peluca? Pues envío un especial saludo a Luciano y a todo el equipo de Rafa Gol, que siempre nos atienden con cariño y le debe quedar bonita. ¿Cierto? Ay, María. Señor, feliz Navidad y un feliz año. Gracias a usted por la invitación, como siempre, Elkin y a todo el equipo de Rafa Gol, un cordial saludo. Esto es Rafa Gol, 20 años de triunfos con la respuesta. Con esa respuesta ustedes ganan muchos premios. Bueno, muchas gracias, doctor José Fernando Escobar, alcalde del municipio de Itagüí. Y vamos de una vez, Luciano, regáleme un número del 1 al 201. 120. ¿El número quién? 120. Corresponde al señor Juan Camilo González, vive en el barrio Fátima. Cuatro personas ven en el programa, un hombre, tres mujeres. Gana el reloj. Vamos por la camiseta, Gustavo. Hoy estamos a 13. El número 13 corresponde a una persona, a una mujer, Milena López. Milena López está llamando desde el municipio de Itagüí y se ganó la camiseta del Deportivo Independiente. Cerramos con vitrinazo, Luciano. Para don Jaime Castañeda y su esposa Diana en el canal CNC. Para Verónica Vargas, que hoy está cumpliendo años de parte de Lina y los amigos. Verónica Vargas, que está cumpliendo hoy años. Para el doctor Federico. Y para Jaime López, que también está cumpliendo años en la ceja. Para el doctor Federico Upegui, al Beto Sierra, Joveni Ruiz, exdirector del INDER y a Misael Cadavid. Para nuestro gerente comercial, don Juan Gabriel Cerna, que se bajó el viernes con la reunión. Y para Mónica Gómez, en la loma de los Bernal, gran hincha de Atlético Nacional. Para Luis Eduardo Pino, en Barranquilla, hincha de Atlético Nacional. Para don James Ospina, en el municipio de Bello. Yaqui Posada, en el oriente antioqueño. El búfalo Posada, todo bien búfalo, como iría el pibe. Bueno, y para Doña Rosa Sánchez. Ahí, gracias por la atención. Asados, Doña Rosa, una feliz Navidad. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir conmigo. Dios les bendiga. La próxima semana, dentro de ocho días, en el Superdebato.